Imperios Contrastados, el más reciente libro de Carlos Alberto Patino. Este libro comprende una dimensión histórica usualmente olvidada en el análisis geopolítico que permite interpretar en toda su complejidad fenómenos como la guerra de Georgia, el conflicto de Cargill o el Estado Islámico. Imperios Contrastados es un análisis sobre el curso que está tomando la historia en el siglo XXI. Carlos Alberto Patino es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, en donde es profesor adscrito al Instituto de Estudios Urbanos. Es investigador vinculado en la Universidad Pontificia Bolivariana y ha participado en proyectos de investigación en el Centro de Ciencias Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Dirigió la colección Colombia 200 años de identidad, coproducida entre la Universidad Nacional de Colombia y la revista Semana. Y también dirigió y presentó la serie televisiva sobre el Bicentenario de la Independencia, Hechos y Relatos de la Nación. Esta noche el autor conversará con Isidro Sepúlveda, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sepúlveda ha sido galardonado con el Premio Extraordinario de Doctorado. Ha sido profesor de Historia Contemporánea de España en la Academia Oficiales de la Guardia Civil. Ha impartido cursos y conferencias en universidades y centros de investigación de Estados Unidos, América Latina y Francia. También es colaborador en temas de relaciones internacionales y seguridad de CNN, Globovisión, Voice of America y NTN24. Hoy también nos acompaña Óscar Almario, historiador, especialista en métodos de investigación social, mágister en Historia Andina, doctor en Antropología Social y Cultural, con tesis sobresaliente cum laude de la Universidad de Sevilla, España. Actualmente se desempeña como el vicerector de la Universidad Nacional de Colombia de la sede Medellín. Los invitamos a comentar esta presentación con el hashtag Imperios Contrastados y a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Me Gusta Leer Colombia, y en Twitter e Instagram, arroba Me Gusta Leer Colombia. Les agradecemos su asistencia y los invitamos a la firma de libros que se realizará después de esta presentación en la sala de firmas 2. Bienvenidos. Bien, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio en torno a este libro del profesor Carlos Alberto Patiño Villa. Los académicos solemos celebrar el trabajo de nuestros colegas y mucho más cuando se trata de un libro que no es usual en nuestro medio. Y empiezo por señalar esto porque pues no se trata de solamente elogiar el trabajo de Carlos, también se trata de apropiárselo, discutirlo y contradecirlo. De eso se tratan las ideas, de eso se tratan los libros. Pero lo primero que hay que destacar es la audacia intelectual de este libro. No es frecuente en nuestro medio que los profesores universitarios o investigadores tomemos el mundo como objeto de reflexión. Generalmente tomamos el mundo para hablar de un contexto, para situar algunas tendencias. Pero lo novedoso en este texto de Carlos Patiño es que el centro del libro son las tendencias globales que hoy caracterizan el mundo social, político y económico en el que todos estamos insertos. Digamos que en ese contexto quisiera destacar la novedad del libro, la audacia intelectual, porque esto no se puede hacer sin una carga de prueba, como solemos decir los historiadores. Y carga de la prueba en el caso del libro de Carlos es la realidad global. Y esa realidad global pues requiere muchos niveles de observación. Seguir estadísticas, comportamiento de estados, dinámicas de conflictos, guerras que parecen ser nacionales, pero que Carlos nos revela tienen un trasfondo y tienen una implicación geoestratégica. Casi que todos los conflictos que él toma como parte de esa masa crítica apuntan a revelarnos un mundo donde los pequeños conflictos realmente deben producirnos sospecha precisamente de que no son pequeños conflictos. de que al estar insertos en una trama política de poder y de reconfiguración del mundo precisamente adquieren su dimensión es a la luz de esas tendencias. Mirando la bibliografía que Carlos maneja en la cual soporta el relato que nos presenta pues se trata de una bibliografía densa en varios idiomas fundamentalmente en inglés pero también la literatura fundamental que están produciendo los estados las agencias especializadas las agencias especializadas los organismos de seguridad internacional e insisto en que esto no es un material muy frecuente entre los intelectuales colombianos. Y hay otras claves del libro que por supuesto me gustaría tocar así sea brevemente una de ellas es precisamente la forma como Carlos por decirlo de alguna manera pragmáticamente evade entrar en discusiones epistemológicas o de principios sobre algunas definiciones por ejemplo en torno al concepto de globalización un concepto que los científicos sociales y los analistas políticos usamos con frecuencia incluso con exceso pero Carlos prefiere en lugar de de esas discusiones por demás que tienden a ideologizarse a la izquierda o a la derecha y al centro pues para que hablemos de todos Carlos prefiere más bien poner la realidad global como la masa que permite que nos refiramos a ella que en torno a ella podamos discutir si las hipótesis que él lanza nos hacen más comprensible a este mundo que estamos viviendo o no porque en últimas de esto se trata de si el libro contribuye o no a movernos con unas coordenadas de interpretación que más que compartirlas es si son razonablemente expuestas por supuesto estamos hablando de un